Marcelo Sepúlveda, comisario. ¿Quién nos puede contar con respecto a la detención de este sujeto? Bueno, el día de hoy, en hora de la madrugada, luego de una investigación de cinco meses, se concreta la detención de un sujeto mayor de edad, dominicano, con antecedentes policiales por los delitos de inflexión a la ley de droga y robo por violencia. Por su responsabilidad en el delito de robo con homicidio de una persona de sexo masculino, ocurrido el 9 de octubre, en horas de la noche, en Avenida Alameda, con Calle Bandera. ¿Si nos puede contar o detallar el contexto de su robo que se crina? Bueno, minutos antes de su muerte, la víctima, mientras transitada por Calle San Antonio, es abordada por dos sujetos extranjeros que se desplazaban en bicicleta, uno de los cuales, mediante la utilización del lanzazo, le sustrae su teléfono celular ante lo cual la víctima comienza la búsqueda para poder recuperar su especie abordando un taxi básico y dándole alcance finalmente en la intersección de Alameda con Bandera, lugar donde se produce un forcejeo entre ambos y que finaliza cuando el imputado extrae un arma cortopunzante y lo apuñala en reiterada ocasión en la región cervical y torácica, falleciendo posteriormente la víctima en el hospital central, mientras que se da la fuga en dirección desconocida a este ciudadano dominicano. ¿El elenido es el autor material? Él es el autor material. ¿Tiene antecedentes por tratamientos similares? Registro antecedentes por infeccionar a la ley de drogas y por tratamientos de robo por sorpresa. ¿Estaba legal acá en España? No, él se encontraba en situación migratoria regular. ¿Con respecto al otro hecho que se había envuelto el robo, si nos puede detallarse en el mismo móvil? El mismo móvil también va a ser formalizado, es imputado por un delito de robo con violencia, ocurrió en el Parque de los Reyes el día 25 de enero, menores de la noche, bajo el mismo móvil operando y se movilizaba en bicicleta junto a otro sujeto. Y al percatarse de la presencia de una pareja en el lugar, las abordan y trayendo armas cortantes los intimidan y les sustraen sus especies. ¿Dónde se realizó la detención de este sujeto? Si nos puede detallar algo. La detención se practicó en su domicilio particular en la comuna de Las Condes y en horas de la tarde será puesto a disposición del juzgado de garantía competente para su formalización. ¿Se encontraron especies producto de los delitos? Se encontraron especies que se encontraban vinculadas a ambos delitos que se encuentran investigados y que serán aportadas para la Fiscalía de Análisis Criminal para su formalización. ¿Qué tipo de especies? Prendas de vestir, teléfonos celulares, entre otros. ¿Las plantas de vestir las utilizaban en el momento de los delitos? Sí. Prendas de vestir las llenas de soldados, No, no, no. 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 No, no, no.